¡Manitos! Viene viajando mamerto, traile santo misionero Alargan sueños a sombras los mistones del sendero Para refrescar la frente de tan ilustre viajero Para refrescar la frente de tan ilustre viajero Llega en el viaje final desde su paso terreno Inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo Inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo Catamarca de los valles Por la luna te vuelvo a ver Un balanque en mi rancho y de ser curtido en el río Que va creciendo al atardecer Por el alto de las juntas viejo río te pasaré Y en el viejo alamito dejar la copla de amor y pasar cantando para volver El amor ya me anda llamando Santa Mariana como una flor El patio El patio, la pala por donde se filtra el sol Y ese beso armado de azar Que siempre latiendo me va prendido en el corazón Y ese beso armado de azar Y ese beso armado de azar Akinda se arroba Leventa